Y el Ministerio de Cultura ha decidido ampliar el programa de Bibliotecas Públicas Móviles, haciéndolas llegar a las zonas veredales transitorias de normalización, una propuesta que va de la mano con hacer llegar la literatura del mundo a las zonas rurales del país. Para hablar de este tema me acompaña Diego Merizalde, coordinador del proyecto TIC en Bibliotecas Públicas. Diego, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. ¿Ya comenzó esta operación? ¿En qué regiones se inició? Ya comenzó, estamos en 20 de las 26 zonas o puntos transitorios de normalización que estableció el gobierno. En todos los departamentos, son 14 departamentos donde esto está ocurriendo, excepto en este momento en Norte de Santander, que esperamos que en una segunda fase podamos atender esas zonas que nos hacen falta, entre ellas Tibú, Norte de Santander, de resto estamos en todo el resto del país. ¿Cuánto tiempo van a permanecer estas Bibliotecas Móviles y de qué constan? Bueno, la Biblioteca Móviles es una estrategia que creamos en la Biblioteca Nacional del Ministerio de Cultura para extender los servicios bibliotecarios a zonas de difícil acceso. Entonces, esto es un modelo de biblioteca que diseñó una ONG francesa que se llama Biblioteca Sin Fronteras. Y es una biblioteca que consta de cuatro módulos que se cierran en cajas muy fáciles de transportar a cualquier región del país o del mundo, digamos, porque ellos han estado Bibliotecas Sin Fronteras trabajando en distintos contextos, en campos de refugiados o, digamos, muy asociado a las migraciones fuertes que ha sufrido Europa y, digamos, principalmente el Norte de África y Libia y demás. Entonces, esta infraestructura son cuatro módulos que llegan muy fácil al territorio y se vuelven toda una biblioteca pública con todos sus servicios. Uno de ellos es un módulo administrativo que funciona como la oficina del bibliotecario. Porque Biblioteca que se respete tiene bibliotecario. Exactamente. Pero ellos se capacitaron para ir a estas zonas porque permanecen ahí. Claro, ahora que lo mencionas, fundamental de esta iniciativa es el equipo de bibliotecarios que los están atendiendo. Ahí están entre los mejores bibliotecarios del país, reclutados por la Biblioteca Nacional y puestos como al frente de estas iniciativas en cada lugar. Entonces, como te decía, uno de estos módulos funciona como oficina para el bibliotecario para que maneje todo el sistema de préstamos de los materiales y demás. Hay un segundo módulo que es la biblioteca. Entonces, ahí hay 400 títulos físicos, más de 250 títulos digitales con Kindles, que vienen 15 Kindles por biblioteca para poder hacer también lecturas digitales. Hay un módulo informático, tienes tabletas, computadores y todo el programa de capacitación. ¿Pero se garantiza internet en estas zonas? Y perdón, ¿qué interrumpa? Ya te voy a contar qué pasa ahí. Estas bibliotecas están justamente pensadas, por ser lugares de difícil acceso, muy rara vez hay conexión eléctrica y, por supuesto, muy rara vez hay internet. Entonces, cada biblioteca tiene una planta eléctrica para cuando no tenga servicio de electricidad poder operar y un servidor, que es aquí donde se, digamos, se reemplaza el internet. Es un servidor cargado con contenidos escogidos por nosotros, al cual genera una red Wi-Fi local. Todas las tabletas, incluso los celulares con los que lleguen los usuarios se pueden conectar a esta red y acceder a través de un software a un montón de películas, charlas TED, contenidos educativos, muchísimos libros digitales, los acuerdos están también en digital. ¿Está mejor adecuada la biblioteca, estas bibliotecas móviles que las mismas zonas veredales? Pues las bibliotecas lo que sí buscan, fíjense lo importante de asegurar en esto, sobre todo cuando estamos hablando de cultura, no es solamente la infraestructura, no es poner la biblioteca y ya, sino que esté al frente de una persona que sea un verdadero líder y que tenga capacidad de movilizar a la comunidad y que funcione, que los servicios realmente atraigan a las personas para estar acá. ¿Y quién selecciona, perdón Diego, las temáticas para mujeres, para los niños, que ahora en adelante irán a estar seguramente algunos en estas zonas veredales y para los hombres que ya han entregado sus armas? Pues fíjate el reto tan grande que tenemos dentro de este proceso, porque esto va más allá de la biblioteca, es terminar de entender nuestra diversidad y para poderlo hacer es darle la voz a las comunidades, que son quienes mejor se conocen y quienes mejor van encontrando caminos para resolver sus problemáticas, para, digamos, restituir ese territorio. Entonces, fíjate, nosotros estamos, por ejemplo, la primera biblioteca llegó a Puerto Asís, en el Putumayo, y estamos llegando, pues ya desde el fin de semana pasado, estamos ya en todo el territorio y estamos haciendo inauguraciones con cada una de las autoridades locales. Otra de ellas está en Ponseca, en La Guajira. La diferencia de esas comunidades es enorme, ¿cierto? Es como es nuestro país. Entonces, para responder tu pregunta, ¿qué hemos hecho? Hicimos una base de curaduría de contenidos y de ahí para adelante lo continuamos haciendo con la comunidad. Eso lo hace el bibliotecario con ellos, es decir, ¿en qué nos quedamos cortos? ¿En qué temática nos quedamos cortos? ¿Y cómo la enriquecemos? Entonces, esa primera curaduría esencialmente la hicimos con un equipo de la Biblioteca Nacional, de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y del CERLALC, que es una institución que nos ayudó en todo esto, partiendo, digamos, la colección bibliográfica está partida en dos para explicártela lo más brevemente que pueda. La primera mitad son títulos informativos, es decir, las distintas áreas del conocimiento, matemáticas, ciencias, ecoturismo, entre otras cosas, y la escogimos con base en un diagnóstico que hicimos en diciembre con las comunidades, ¿qué les interesaba saber? Y esa es una parte de la colección. La otra es la colección de literatura. Ahí tienes biografías, literatura colombiana, literatura universal, y aquí lo que buscamos fue, por lo menos para arrancar con las bibliotecas, ¿qué son las Bibliotecas de la Paz? Tienen que ser aquellas en donde tú puedas tener dos visiones del mundo, una al lado de la otra, sin generar violencia. Eso es lo que hace una biblioteca pública. Todo el mundo invitado y genera una dinámica completamente distinta para la construcción del capital social y del tejido social en estas comunidades. Entonces, fíjate que lo lindo de eso es que tú puedas tener una visión del mundo en una biografía, por ejemplo, determinada y otra completamente opuesta. Las dos personas que les interesan esos contenidos caben ahí y no se hace... Es decir, tenemos discusiones sin violencia, que es en el fondo también una parte importante de lo que significa reconciliarnos. Pues, Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber puesto al tanto a nuestros televidentes de esta gran iniciativa que logra unificar seguramente también muchas familias y muchas personas del interior de estas zonas veredales con lo que va a pasar más adelante. Claro que sí, pues muchas gracias. Y invitamos a todo el mundo a que entre a la página de la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura y sepan cómo va progresando esto, porque ha sido realmente muy emocionante verlo ocurrir. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Una feliz tarde.